Cuéntame, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te sucedió en tu casa? Eso fue en el hoyo de Toñito, ayer a las 11 de la mañana, entonces, ¿qué tú pretendes que la computadora te la den? Que a veces puede conseguir venir a la policía, a ver si la policía atrapa a esos ladrones que hay allá, porque está cerca de la casa de uno, así, y no se sabe quién se la robó, ni nada. Ok. A ver qué me va a hacer, la policía que haga algo, ya él se baja, a ver. ¿Qué tú hacía con esa computadora? ¿La usabas tu hija o tú? No, la hija me iba. ¿Estudiaba, estudiando? Estudiaba, sí. Y yo nada más ven de lado en la calle, ¿no? Ok. ¿Y tu nombre cuál es? Andrés Plasencia. ¿Y tú le pides a las autoridades? A ver, hay que vayan para allá, que la policía haga el esfuerzo, que atrapen tantos ladrones, que hay ahí donde quiera, porque después del patio mío se la robaron, ya yo no puedo dejar nada. Y salí, salí para, también yo salí para, para una abuela, que había en Herusa, en Herusa, allá. Ok. Y me voltean, me voltean todos los colchones, me voltean todos los colchones, tumbaron la televisión, tomaron todo, un carro cubierto, y otro primero, no tengo nada. Está bien, muchas gracias. Gracias a usted.